Estamos acá en el Centro de Veteranos. Bueno, para nosotros, para el municipio es muy importante acompañar, acompañar de las áreas operativas del municipio para poder que todo salga bien. Hemos tenido dos años difíciles en la cual la maratón se ha hecho y bueno, es muy importante retomarla. Son 10 kilómetros, lo cual es un lindo evento para la ciudad. Sobre todo para recordar, para hacer memoria y más en estos 40 años. Todos venimos haciendo reuniones con el Centro de Veteranos, con la dirección también de veteranos del municipio, para hacer una agenda que realmente rinda homenaje en los 40 años a los excombatientes y bueno, y tener memoria sobre los hechos que han sucedido en este país y bueno, recordar que es muy importante. Las actividades que hace el Centro ha tomado un poco más de vigencia, vamos a decir, por el homenaje a los 40 años de la guerra de Malvinas. No, tenemos previsto, como decía la maratón, pero en realidad empezaríamos con los homenajes el día primero a las 10 de la mañana, un homenaje para todos los compañeros caídos, sus familiares y los veteranos que nos han dejado a lo largo del tiempo en el cementerio municipal. Luego seguiríamos el día 2 con el izado del pabellón y un desayuno a continuación. El día 3, aprovechando que es fin de semana, 1, 2 y 3, y no cargar todo sobre el día 2, que se nos complica con esta fecha de los 40 años y hay muchas actividades. Entonces hacemos como cierre el día 3 la maratón a las 15 horas. La inscripción ya está abierta en la página encarreras.com, ya está abierta ahí. La carrera se larga de los 10 kilómetros en el peaje del lado Santa Fe, cruza el túnel, toma Antonio Crespo, Laurencena, hasta la Plaza de la Locomotora regresan y terminan en Plaza de las Colectividades donde vamos a estar con la llegada. Y los 4 kilómetros que son recreativos largan en el peaje del lado Paraná con el mismo recorrido, Antonio Crespo, Laurencena, van hasta el Robin y en el Robin retornan a Plaza de las Colectividades donde finalizan todos. Las expectativas son buenas y esperamos que Paraná vaya a correr con nosotros. Una visita muy especial. Vamos a recibir a Nicolás Casaseu, que es el único periodista que estuvo en Malvina. Él viene a hacer aquí una conferencia que va a ser gratuita, abierta al público en general. Y esto va a ser el 28 a las 20.30 horas en el Cine Círculo, en frente a la Plaza de los Bomberos. No se lo pierdan porque Nicolás es una persona que les puede dejar un bagaje importantísimo de experiencias. Gracias. 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 Gracias.